La Paz La Paz La Paz Acá hay lagartos y esas cosas Si, está lleno Ay, está lleno dice Fíjense donde pisan eh Fíjense donde pisas eh Fíjense donde pisas eh No, pisa las piedras No podemos meter acá Fíjense donde pisan aún Fíjense donde pisan Ay, pisa algo ah Que da cosa Acá está lleno de lagartos No, se ve malo ¿En serio? Vamos a ver